Y nos encontramos con la artífice de este maravilloso día, Angelita. Lo comentaba ahora mismo el compañero, eres de la casa, muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo estás tú? Desde que yo no te veo sino en la tele. Es verdad, sí, hacía tiempo que no nos reunimos. Ya nos reuníamos hace mucho tiempo. ¿Cuántos comensales que nos vienen hoy que nuevamente has conseguido reunir todo un año trabajando para este gran proyecto? Yo quiero que nos cuentes un poquito. Bueno, pues para este gran proyecto tenemos 180 invitados, entre socios y invitados. Ahora no sé cuántos vendrán porque encima el día que no había llovido, hoy está lloviendo. Pero bueno, yo espero que la gente no se asuste porque todo el mundo queríamos que lloviera. Novia con lluvia, buena suerte esto también entonces. Ah, pues sí, pues venga, pues sí, esto es como una novia, sí. Sin duda lo decíamos estos socios que todo el año estáis aquí, que es vuestro punto de encuentro, donde vivís grandes momentos y no podía pasar este gran día de Navidad, ¿no? De reunirse, sobre todo entrañable día. Entrañable día porque estamos celebrando nuestro aniversario, 21 aniversarios. 21, que se dice pronto, pero los años pasan. Y pues nada, estamos muy bien, se han quedado por el camino muchísima gente, claro que está que sí, pero ellos están ahora mismo aquí con nosotros también, con esta alegría que tenemos, o vamos a tener porque todavía no hemos empezado, está nada más que el proyecto. Pero bueno, espero que vengan todos y espero que nos reúnamos todos. Año tras año te vas superando, nada más entrarte lo decía, la decoración preciosa. ¿Con quién contamos hoy en Los Fogones? ¿Quién va a servir esta comida? Con Juan Carlos. Juan Carlos Gutiérrez, que ahí lo tengo porque era el pobre, aunque no pueda, hace un sacrificio. Y ahí está, está él y después, bueno, pues tiene bastantes niños con él, camarero, camarera. En fin, que esperemos que lo vamos a pasar bien. Sin duda, como todos los años, desde el Grupo Radio y Televisión Gigante, te damos las gracias porque siempre es un placer reunirnos con todos ustedes. Pero sobre todo te pido que nos veamos el próximo año de nuevo. Eso espero, que la falta no sea por mí ni por ti mucho menos, por supuesto. Nos quedamos con esas palabras de agradecimiento. Y desearles a todos los socios y a toda la gente en general, unas buenas fiestas, unas buenas navidades y un próspero año nuevo. Y de nosotros para ustedes, felices fiestas, que lo pasen muy bien, nos vemos muy prontito. Comienza en nada, vamos a disfrutar de este maravilloso acto que como siempre organizan la Tercera Dada de aquí de Alcalá. ¡Suscríbete al canal! Y nos encontramos con Catariza Vargas, concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Guía de Isora. Sin duda, día precioso para disfrutar con nuestros mayores. Sí, qué tal, buenos días. Muchas gracias a ustedes por aceptar la invitación y por estar aquí en el día de hoy. La verdad es que sí, un domingo estupendo, que por fin nos llegó el agüita que tanto estábamos esperando. Y qué mejor manera de celebrarlo que reunirnos aquí y pasar un día entrañable acompañando a la Asociación de Tercera Dada de Ingar de Alcalá y su 21 aniversario. Cuando uno está en esa oficina durante todo un año, cuando llega aquí y se sienta con ellos y comparte esta experiencia, sin duda vale la pena, ¿no, Catariza? Todo ese esfuerzo que se hace desde la institución para que nuestros mayores tengan este punto de encuentro. Sí, la verdad es que sí, es muy reconfortante pues eso, llegar y ver el trabajo que se desarrolla día a día pues tiene su fruto y que está bien hecho. Ya son 21 años los que esta asociación lleva en el municipio, al igual que las salinas de playa de San Juan que el próximo domingo también tendrán, Dios mediante su aniversario. Y bueno, pues lo que te digo, que el trabajo diario, el día a día, las actividades que tienen, que participan en todos los eventos y actividades que se desarrollan en el municipio. Y vamos, que puedes contar con ella para todo. Bueno, desde aquí pues nombrar a Angelita, que es la presidenta de la tercera edad de aquí de Alcalá, que también el trabajo que ella realiza pues es fantástico, maravilloso. La organización que tiene para celebrar el día de hoy, vamos. La vitalidad que ya la quisiera yo para mí. ¿Verdad? Con la edad que tiene, mírala cómo está, de guapa, de estupenda, bien cuidada. Mírala, mírala, es que... Yo sé que Catariza es una persona que aunque está en domingo y está librando su cabecita, ya está trabajando. Próximo año, alguna novedad que nos puedas contar desde tu concejalía, hoy que estamos con ellos para nuestros mayores. Sí, bueno, como novedad un poco por seguir pues las mismas líneas que estamos siguiendo durante todos estos años, pues seguir apostando por las actividades de los colectivos de mayores. Y bueno, el día 17 de marzo volvemos a celebrar el segundo encuentro para mayores de todo el municipio, que el año pasado pues ya lo tuvimos como primer año y fue un éxito. Así que bueno, el día 17 de marzo, si quieren acompañarnos, pues también están invitados. Será un placer para nosotros, Catariza, desde el Grupo Radio y Televisión Gigante. Muchísimas gracias. Además, he de decir que la has secuestrado según ha entrado por la puerta. Gracias como siempre por atendernos tan amablemente. Nada, muchas gracias a ustedes por estar, que están siempre al pie del cañón. Espero que sigan así muchos años más con nosotros. Muchas gracias. Nos acompaña el párroco de la iglesia de aquí, de Alcalá. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sin duda, un honor ser invitado a esta comida con estas personas tan entrañables. Sí, por supuesto. Yo creo que cada año nos reunimos en torno a la Navidad, pues junto con ellos. Y bueno, es un momento de compartir, de estar y en definitiva, bueno, de darle gracias también a Dios por todo lo que supone la gente de la tercera edad, cada uno. Y bueno, en definitiva un día de encuentro, un día de amistad, un día de compartir. Muchísimos actos desde la iglesia, actos religiosos que tendremos a lo largo de todo este mes. Sí, por supuesto, hombre. Estamos aquí en Alcalá ya, pues iniciando las obras también del nuevo templo, con lo que ello conlleva. Y también toda la actividad que lleva propia de todas las parroquias de la costa, del propio de la Navidad, todos los actos que nos llevarán y que seguramente todo el mundo también disfrutaremos. No le vamos a molestar más porque lo hemos secuestrado según entraba por la puerta. Sabemos que hay muchísima gente que quiere saludarlo. Desde el Grupo Radio y Televisión Gigante, muchísimas gracias. Y sobre todo que tenga usted felices fiestas. Igualmente para ti y para mí y para todos los oyentes de la tele y de todos los que nos pueden sintonizar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!